Janel Ferreira, el diplomático, supongamos que a Janel le toque asesorar al canciller de la república o al presidente de la república. ¿Qué le recomendaría Janel Ferreira al presidente para buscarle una solución a esa situación que estamos pasando ahora mismo? Lo primero que hay que hacer es evaluar el componente histórico. Tú tienes que definir el historial de la contraparte con la que tú te vas a sentar. Bueno, conociendo la actitud de los haitianos ante el pueblo dominicano, nosotros tenemos una frontera con un país que estaremos unidos hasta el fin de la humanidad. Aparentemente. Aparentemente no, hasta el fin de la humanidad. A Luis, eso no me dice que vamos a un referendo en Barahona, donde tú eres aquí en Santo Domingo este, y que si ganó, que nos separamos de Haití, hay un divorcio. La isla se divide, no. No. Haití y la república dominicana, desde la isla de la tortuga hasta la fecha, somos hermanos siameses. No hermanos gemelos, que nos podemos decir, siameses unidos por el corazón. Entonces, a partir de ahí, tenemos que saber que todas las veces que tenemos conflicto, el conflicto lo origina Haití. Nosotros nunca hemos invadido Haití. Invadí sí, y Haití sí nos ha invadido a nosotros. Muchas veces. Entonces, lo primero que hay que conocer es. Y lo segundo, tengo que marcar el respeto por la política diplomática del país, porque siempre quien dirige la política diplomática es el presidente de la República. El presidente, claro. El que le ejecuta es el canciller, y en mi condición política yo no creo estar en la capacidad, en estos momentos, de decir lo que el presidente tiene que hacer. Lo que sí yo les recomiendo es que tengamos una diplomacia activa, con la frente en alto, frente a Haití, y que no nos dejemos amedrentar por las comunidades internacionales, que son los principales responsables de la gran pobreza de Haití. Claro. Porque hay que decirle que para que Francia dejara a Haití tranquilo, tuvo que pagarle grandes arbitrios, y por eso era que los haitianos, cuando iban en los 22 años aquí en la isla, en esta parte de la isla, le ponen impuestos que eran prácticamente, no había forma de pagar. Hanel, pero es que mi preocupación es lo flojo que ha sido el gobierno, frente a la construcción que aún continúa, y que supuestamente se había llegado al acuerdo que se iba a paralizar la construcción para sentarse en la mesa del diálogo y llegar a un acuerdo, sin embargo, todavía siguen construyendo el canal, Hanel. Mira, Mauricio, es que la diplomacia, y le voy a decir eso a ustedes dos que son mis amigos, y son políticos, la diplomacia no se maneja con impulsos. La diplomacia es como los amores. Tú no puedes tomar una decisión, ni por muy alegre que estés, ni por muy disgustado que estés. En estos momentos, no son momentos, nosotros no podemos mandar a despegar 10 tucanos de la Fuerza Aérea y bombardear a Haití. No, jamás. ¿Por qué? Porque teniendo la razón la podemos perder ante el escenario internacional, y nosotros no somos un mundo aparte, nosotros somos un mundo globalizado, que depende de una buena relación con Francia, de una buena relación con Venezuela, de una buena relación con México. Con Estados Unidos, con Italia, con Francia. Nosotros no somos un país que, gracias a Dios, nosotros, de esta planta televisora, cuando tú miras hacia allá, tú ves una metrópoli. Haití es una aldea. Así es. Nosotros lo que tenemos que definir, ¿cuál es nuestra política real migratoria? Y hay otra cosa que decir. Los haitianos han invadido de forma pacífica los espacios que los dominicanos le han cedido. Le han cedido. Nosotros salimos de las calles, de vender maní, lo venden los haitianos. Claro. Nosotros salimos de los condominios, de cuidar los edificios, los cuidan los haitianos. Nosotros salimos de la construcción, de la agricultura. Y eso lo han asumido los haitianos. Ahora, pregúntale. Pero aquí hay provincias, Javier, que ya más del 30% son habitados por Haití. No, no, no. Hay municipios, en Polo Barahona, por ejemplo, sesiones, donde de cada 10 entes, 9 son haitianos. ¿Y haitianos? ¿Pero Bávaro? No, pero Bávaro, lo que pasa es que también es la otra etapa. Que hasta hay sectores también, solamente de haitianos. Hay que sonar la campona. Pero esos sectores haitianos son los responsables de construir los grandes edificios de Bávaro. Entonces, Mauricio, la diplomacia, lo que te estoy diciendo es que hay que tener un equilibrio entre lo que queremos, porque es posible que tú quieras tener amores con una rubia, pero tú no quieres que vaya al salón a ponerse el tinte.